El acuerdo de la cooperación entre nosotros, la agencia vietnamita de noticias con el Notimex, hace ya muchos años, desde el año 1997. Consideramos que México es un país muy importante para Vietnam y que quizás también sirve de puente para abrir hacia los países de América Latina, sobre todo los países de Centroamérica. Sabes que en el mundo de hoy, hoy escuchas, lees muchas informaciones porque estamos en un proceso de, en un mundo de globalización, muchos medios, pero Notimex siempre confiamos en Notimex porque ofrece servicios, informaciones, diversidad y que da confianza a los lectores. Y por eso establecimos convenios y desde entonces hasta ahora yo creo que la cooperación bilateral va por su camino y en buen estado de desarrollo. Yo conozco a Notimex casi de 15 años, 16 años. Yo creo que Notimex ha registrado muchos avances, sobre todo en servicios de fotografía, en notas, informaciones textuales que han dado más, con más velocidad, con más rapidez posible. Muchas felicidades a Notimex, a todos ustedes que avancen, que obtengan mayores éxitos año que viene.